hoy vamos a hacer un patrón de falda larga cruzada con vuelo que va más corta de delante y más larga de detrás. Para ello necesitamos el patrón base de falda, la espalda sencilla y el delantero doble. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cerrar las pinzas y abrir. Es el primer vuelo que le vamos a dar. Entonces bajamos la línea de la pinza hasta abajo y recortamos. Y ahora recortamos la pinta. Una parte y otra. Y abrimos el patrón. Recortamos la pinza. Y ahora cerramos las pinzas. Y así se nos abre, ya se nos abre el patrón dándonos una amplitud. Vamos con la espalda primero. Para la espalda la ponemos encima de un papel. Pegamos. Y ahora aquí en el lado le vamos a añadir también. Entonces vamos a bajar la línea que viene de cadera y le vamos a dar 12 centímetros. Le vamos a marcar de aquí hacia allá 12 centímetros. Y bajamos la línea. Y ahora lo mismo que mide de aquí al bajo del patrón, 42 y medio, lo ponemos en la línea esta. Y unimos los dos puntos. Unimos con este. Y ya tenemos la parte de la espalda. Ahora recortamos. Este sería el patrón de la espalda. Ahora vamos con el delantero. Igual lo pegamos sobre papel. Hacemos lo mismo. Lo pegamos sobre papel. y ahora le damos a cada lado 12 centímetros. Y en este lado igual 12. Y ahora medimos lo mismo. Lo que mide de aquí a aquí lo pasamos y lo pegamos. Ahí. Hacemos línea. Y este lo traemos aquí. Cerramos. Y en esta parte hacemos lo mismo 12 centímetros. Marcamos lo mismo que mide un determinado patrón y trazamos la línea. de la cadera al bajo. Bueno. Y ahora recortamos. Y ahora, como el delantero es cruzado, vamos a hacer el cruce que salga desde unos 3 centímetros, a partir de la pinza hacia la cadera, de unos 3 centímetros. Es lo que va a cruzar. Y vamos a traerlo aquí al bajo, el cruce. Para que el cruce del centro delantero no quede demasiado alto, tenemos que tener en cuenta la altura donde queremos que cruce la falda. Entonces, por ejemplo, a una altura de 45, estaría más o menos bien. Entonces, con esta referencia más o menos, vamos a hacer el dibujo. Nos traemos el cruce. Esta falda que venga por aquí, que cruce a 45, y que venga a parar más o menos, que cruce un poquito más bajo. Y que venga a parar aquí. Aquí en el lado también que nos quede el largo de detrás, un trozo. Aunque ahora abriremos un poco más para darle un poco más de vuelo. Vale. Ya tenemos la forma dibujada, entonces ahora vamos a recortar. Esta sería la base del patrón del delantero. Pero nosotros la queremos con más vuelo. Entonces, lo que vamos a hacer, es hacer unas líneas y abrir por ella. Y abrir esas líneas. Vamos a hacer una línea aquí. Otra línea aquí. Otra línea aquí. Y otra aquí. Y ahora vamos a abrir por las líneas estas. Y ahora cogemos un trozo de papel y vamos a colocar la pieza del delantero de manera... Vamos a colocar la pieza del delantero de manera que el círculo de la cintura nos haga como un cuarto de circunferencia. ¿Veis? Esto va de línea recta a una línea perpendicular. Y ahora volveríamos a trazar, volveríamos a trazar la línea esta, quitando los picos que se quedan. Entonces, esto sería la línea de cintura. Y el patrón vendría por aquí. Nos vendríamos aquí. Aquí, nos vendríamos... Aquí, quitaríamos ese pico entre media, más o menos. Vendríamos aquí. Y ya vendríamos a parar recto. Recortaríamos. Y este sería... Y este sería el patrón del delantero... Con el patrón de la espalda. Esta sería la... La falda de vuelo que nos quedaría. Si os ha gustado, regalarme un like. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.